Muchisimo vino eh, mitad tuyo Bien flaco Esto se puede decir que es un partido atípico ¿Vos que decís? ¿Partido atípico? Decilo Creo que es un partido atípico ¿Y como esta el partido? 4 a 0, 2 goles del flaco 2 goles del flaco Aparte en 30 minutos ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo Partido liquidado